Música Música Que baila ropa Y cuando vamos a una fiesta Ella escucha una canción Se tira, se revuelca Se araña, se despeña Y todo eso es por el ropa Rebelde ha sido tú Rebelde ha sido yo Y así juntito y luego nos gusta Como sucesivamente hermanito Me tengo mamita que baila ropa Y cuando vamos caminando Ella escucha una canción Se araña, se despeña Se tira, se revuelca Y todo eso es por el ropa Rebelde ha sido tú Rebelde ha sido yo Y así juntito y luego nos gusta Como sucesivamente hermanito No tengo más mamita que baila ropa No tengo más mamita que baila ropa No tengo más mamita que baila ropa ¡Gracias!